Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Llegamos al tercer día, bueno, cuarto día realmente, tercer color que analizamos de Strixhaven, porque el primer día no analizamos un color, analizamos el archivo místico, y ayer, y antes ayer vimos el color blanco, el color azul, y hoy nos toca ya, como digo, el tercer color en este cuarto día de análisis de Strixhaven, el color negro, en el cual vamos a comentar todas y cada una de las cartas, no solamente su utilidad para construido, sino también para limitado, un poco para matar dos pájaros de un tiro. Ya sabéis que mi sensación en los dos primeros días, bueno, tres primeros días, es que la colección está muy bien, muy divertida, a mí me está gustando mucho, me parece que es una colección bastante buena, sin estar rota, sin estar súper poderosa, como fue el caso del Trono del Drain, u otras colecciones también de los últimos dos o tres años, tiene un nivel cometido, pero me parece que las cartas son muy versátiles, bonitas, bien diseñadas, sinceramente, me está gustando muchísimo Strixhaven. Vamos a ver si con el color negro seguimos al mismo nivel, y a ver si consigo hacer un vídeo de unos 40 minutillos como ayer, para que no sea tan exageradamente largo. Primera carta, Poeta Creído, por dos, es un 2-1, que cuando ataca, puedes pagar dos vidas, si lo haces, gana volar hasta el final del turno. Brujo Humano, creo que la carta es para construidos malísima, es un cero absoluto, o sea, si fuese por dos, un 2-1 buena directamente, para construidos seguiría siendo mala. Para limitado, bueno, para limitado las hay peores, la verdad, es una carta mala para limitado, pero bueno, cumple la función de rellenar algún mazo para ese segundo turno, pues, para una criatura 2-1, con la cual, si quieres, puede llegar a ganar la habilidad de volar y seguir atacando, pero pagar dos vidas son muchas vidas, ojo, no nos andemos con tonterías, que tú le quitas dos al rival y pierdes tú también dos, o sea, que está ahí la cosa, o sea, es una carta mala para construido y regulera para limitado. Dominio siniestro, por cuatro, instantáneo, puedes pagar dos en lugar de pagar cuatro, genial, ¿vale? Pero con una pega, ¿no? El oponente roba una carta si pagas dos. El caso es que exilia, criatura o planes, cualquier objetivo, creo que esta carta es bastante buena en construido y bastante buena en limitado. Por cuatro de mana, exiliar, criatura o planes, walker a velocidad instantáneo, está bien, ha habido hechizos similares a este en estándard, que se han jugado en los últimos años, y este no es mucho peor, es instantáneo, bueno, no hace mucho más que simplemente exiliar, criatura o planes, walker, pero hace su trabajo, obviamente esto en construido es muy bueno, y en limitado, quiero decir, es aún mejor, y tienes incluso la posibilidad de poder pagar dos si te interesa en un momento de la partida y dices, venga, va, es que por solo dos de mana, aunque el rival robe, me viene perfecto porque en el siguiente ataque ya gracias a esto gano y tal, o sea que creo que tiene un pequeño plus, un pequeño extra que lo hace incluso más interesante. Así que realmente una carta bastante jugable, vamos a decir que es jugable en construido, tampoco es que sea buenísima, es jugable, algo de juego verá en construido, y muy bueno el limitado, el limitado a cualquier removal es bueno, y este es instantáneo, cuesta cuatro, exilia criatura, exilia planes, walker, puedes incluso jugarlo pagando dos si hace falta, así que una buena carta para el limitado. Pantanosos al obre, por tres es un 4-2, tipo de criatura bestia y hongo, me gusta mucho el dibujo, me gustan los dibujos así raros. Bueno, pues dice que cuando entra al juego, bueno, entra girado al juego, mejor dicho, ¿vale? Entra al juego directamente girado, y pagando dos lo puede regresar del cementerio a tu mano, activa esta habilidad solo si ganaste vidas este turno. Estoy pensando si esto es jugable en construido de alguna manera, porque he hecho de volver del cementerio a la mano, pero luego es por tres, es que pega mucho, por tres de mano a pegar cuatro, creo que en construido no lo vamos a ver, tenía que pensar al menos un segundo si esto era jugable en construido, creo que no, creo que no es jugable en construido. Fijaos que por tres un bicho que pega cuatro hoy en día en construido ni siquiera es relevante, entra girado además, lo regresas pero la mano pagando dos, y tienes que haber ganado vidas previamente, en cambio el limitado lo veo bastante majo. El limitado es un buen tercer turno, es un 4-2, sí, mueren todos los bloqueos prácticamente, pero si tienes un mazo que pueda ganar alguna vidilla, ya está, te encaja. O sea, el bicho es muy de relleno, ¿de acuerdo? No es bueno por sí mismo, pero ese hecho de poder regresarlo del cementerio a tu mano pagando dos de mana, si has ganado vidas, lo hace bastante interesante en un mazo de ganar vidas, así que malo para construido, jugable, ilimitado. Mago sangre despiadado por tres es un 2-1, brujo y vampiro, o en tipo de criatura de vampiro, que dice que cuando entras en juego eliges una de las tres opciones que tiene, o creas un token 1-1 que cuando muere ganas vida, o robas una carta y pierdes vida, o exiles el cementerio de lo cual objetivo, esta carta es bastante buena. En el peor de los casos es un 2-1, puedes poner un 1-1 en mesa, que si muere ganas vida, un poco relevante, y este bicho que es un 2-1 que es un poco mediocre también, la verdad es que es un pein flojo, pero, pero, jugarlo y robar carta, aunque sea pagando una vida, no está mal, y exiliar cementerios es otra tercera buena habilidad. El problema es si en qué mazo vas a querer jugar esta carta, va a haber juego inconstruido, diréis, ah, es demasiado malo. Es malo, o sea, no es que sea malo, es que es un quiero y no puedo en todo. Es poco en todo. Pocas estadísticas, porque solo son 2-1, crear un token 1-1 que gana una vida, que más da que ganar una vida cuando muere un 1-1, el hecho de robar carta y perder vida por 3 de mana, criatura de este estilo ya ha habido varias en la historia de Magic, y son jugadas, pero no en estándar, sino en pauper, por ejemplo, hay un bicho similar que en pauper se juega, pero aguanta 2, no aguanta 1. Pero este tiene tres opciones. A veces exiliar cementerios puede ser útil. Creo, creo que algo de juego va a haber este bicho inconstruido, algo. Y el limitado es bueno. El limitado está bien. El limitado es un bicho con tres opciones distintas, o un 2-1, o robar directamente una carta, que está bien para el limitado, o exiliar cementerios, que puede ser también útil. Es una buena carta para el limitado, la jugarías perfectamente si te salís en un sobre. Y en construido creo que un mínimo de posibilidad de jugarse tiene. No es una bomba, pero bueno, algo de posibilidades tiene. Sobre todo cuando rote el trono del Drain, que es lo que vengo diciendo últimamente siempre. Siguiente carta, enfrentarse al pasado. Es una lección que puedes buscar, puedes aprender, si está en el banquillo, y eliges una de las dos opciones. Cartas versátiles. Versatilidad, como podéis ver hoy en día en Magic, todas las cartas tienen dos, tres opciones. Dos, tres opciones. Bueno, todas no, muchas. No ocurre muy a menudo, cuando es una cosa que antes era muy poco habitual. Lo hacen para que la gente nunca se frustre. Ah, es que esta carta justo no me sirve para nada, tal. Quieren que las cartas siempre sirvan para algo, para que los poderes no se sientan tan frustrados, y siempre, bueno, que el juego sea más amigable, ¿no? Para todos. Opción 1. Regresas un Planeswalker de coste X o menos de tu cementerio al juego directamente, y, o la opción 2, remueves el doble de X contadores de lealtad de un Planeswalker objetivo que controla a un oponente. Básicamente, o haces reanimar a un Planeswalker que tengas en tu cementerio, o matas un Planeswalker que tenga el rival. Bueno, matas, le quitas contadores de lealtad. La carta no es buena, no es buena. No es buena porque, para empezar, no se están jugando Planeswalkers en Magic Arena, ¿vale? Ni en estándar, ni en histórico. ¿Merece la pena llevarla de banquillo? Pues ahora mismo no merece la pena llevarla ni banquillo porque no hay Planeswalkers. Si el metajuego estuviese lleno de Planeswalkers, pues todavía. Pero así, ¿no? Y en limitado pasa lo mismo. En limitado no la vas a jugar nunca de base porque no hay Planeswalkers. Si esta carta estuviese en la Guerra de la Chispa, de hecho, esta carta da la sensación de que era una carta diseñada para la Guerra de la Chispa que se quedó fuera de la colección y que la han sacado ahora. Parece, ¿no? Quiero decir. Pero es una elección. Es una carta que llevar una copia de banquillo, si tienes ese hueco de esas 15 cartas para el Best of One, para el mejor de una partida, pues mira, perfecto, ¿no? Y en limitado pasa lo mismo. Si el rival tiene un Planeswalker, pues puedes eliminarlo gracias a esto si le tienes esta elección en el banquillo. Así que es una carta que de base no la vais a ver jamás, yo creo. No la veo buena para la parte de base, pero de banquillo, si hace falta en construido, pues puede ver ese huequillo, ¿no? Si la puedes aprender. Claro, también es otra historia. Las lecciones hay que aprenderlas. Si no, no puedes ponerlas en la mano, claro, desde el banquillo. El caso es que la veo, pues eso, jugable residualmente en construido y jugable residualmente en limitado. Una pena porque se queda un poco a medias de todo. Y está lo mismo que el Magos Sangra despiadado. Vamos con la siguiente. Enorme decepción. Enorme decepción, tampoco, pero un poquito de decepción me llevé ayer con el color azul y un poquito de... Un poquito de decepción me estoy llevando a... Nada más empezar ahora con el color negro. Porque son cartas jugables, mínimamente jugables en construido y limitado, pero que a todas les falta algo, ¿no? Enorme decepción. Por 4 instantáneo, cada jugador pierde 2 vidas, tú incluido, y robas 2 cartas por 4 a velocidad instantáneo. En un mazo agresivo se puede considerar esto como una especie de chispa que le hace perder vidas al rival. En un mazo agresivo jugarías una carta de coste 4 para robar 2 a velocidad instantánea. Yo creo que no. Uf. Esta carta no la veo. Hay mejores robacartas. O sea, es decir, es lo que decía. Un poco de decepción. Como que le falta un poco en las dos cosas. No hace suficiente daño como para justificarla o hace daño asimétrico, lo cual tampoco es lo mejor, que también te hace daño a ti. O, bueno, perder vidas, para ser correcto. Y la cantidad de cartas que robas tampoco es tan relevante. Es decir, como que se queda un poco a medio camino de ser buena tanto en hacer daños como en robar cartas, ¿no? Y al final es una carta que no encontrará hueco, no se jugará nunca en construido. Y el limitado... No, hombre, el limitado puedes meterla en algún mazo. Puedes meterla en tu mazo. O sea, no va a estorbar demasiado. Al fin y al cabo es un roba 2. El problema es ese. A lo mejor te arrepientes de haber perdido dos vidas. Pero, bueno, no es buena en construido y en limitado es normalidad de relleno si quieres. Infundir esencia. Por 2, un conjuro, pones 2 contadores más 1 más 1 sobre la que otro objetivo y gana vínculo vital hasta el final del turno. Una carta tremendamente mala. Todavía si fuese una lección dices, pues mira, es una lección. La buscas y algo hace, ¿no? Es injugable esto en construido. Es demasiado malo. No creo que ni siquiera un mazo de contadores quiera jugar esto de ninguna manera. Es que es conjuro. Sí, pues instantáneo estaría guay la carta. Pero el hecho de ser conjuro es como decir, venga, va, matame el bicho en respuesta. Te quiero perder la carta. Y el limitado no es mala. El limitado no es mala del todo. Porque el limitado los contadores más 1 más 1 se quedan. Y tampoco hay tantos anticriaturas. Es como decir, venga, le pongo 2 contadores más 1 más 1 a este bicho que tengo que vuela. Ahora pega mucho más y encima este turno tiene vínculo vital. Con lo cual, gana unas cuantas vidillas. El limitado es jugable. Yo creo que el limitado seguramente muchos mazos la van a jugar. Es buena carta el limitado. O sea, no es buena carta, tampoco es mala. Es una carta jugable simplemente. Pero en construido es demasiado floja. El hecho de ser conjuro la deja fuera de construido. Es la diferencia entre construido y limitado. En construido una carta que es conjuro pierde mucho. Tiene que ser muy poderosa para que sea buena. Y el limitado tampoco importa tanto. Hombre, si fuese instantáneo es mucho mejor, ¿no? Pero no es tan grave, no sé, usa de otra manera. Esta carta mola mucho, el dibujo. Murciel ojo por 1 es un 1 a 1 que vuela que cuando muere aprendes. La verdad es que la carta estaría churísima si fuese cuando entra en juego. Claro, que si fuese cuando entra en juego por 1, 1 a 1 vuela que aprende sería brutal. Por eso es cuando muere. Este bicho tú lo que quieres es que se muera. O sea, te da igual el 1 a 1 que vuela. O sea, quieres que el rival te lo mate o quieres tener un mazo de sacrificio, ¿no? Que tú puedas sacrificar el murcielo ojo cuando tú quieras y buscarte la carta que necesites realmente y que esto sea simplemente un trámite. Que ataque dos o tres veces o que haga un bloqueo y se muera. La carta es buena, yo creo. Yo creo que la carta va a ver algo de juego en construido, ya lo veréis. Y va a ver algo de juego en limitado. En limitado la veo bien. Por 1, 1, 1 vuela. Ya está. En limitado se puede jugar 1, 1 vuela por 1 perfectamente. Con un pequeño extra si se muere, ya sea en un bloqueo, en un ataque, te lo matan, lo matas tú, lo sacrificas, lo que sea, aprendes y buscas una lección de tu banquillo. Es buena carta. Se va a jugar en construido. Va a haber mazos agro que lo van a querer jugar. Mazos agro y no tan agro, quizás, quién sabe. Y el limitado la veo bien. ¿Por qué no? No es mala. Reprobar. Por 2, instantáneo, la creatura de objetivo tiene menos X y menos X hasta el final del turno, donde X es 7, qué número más raro, menos la cantidad de cartas en la... Ah, bueno, por eso es. El 7 ya tiene lógica. Menos la cantidad de cartas en la mano del controlador de esa criatura. Pongamos que al rival le quedan 3 cartas en mano o 4 cartas en mano, es por 2, es un menos 4, menos 4 por incolor y negro. Ahora mismo tenemos en estándar una carta que es por doble negro. ¿Es tan estándar o es tan histórico? Creo que es tan estándar, ¿verdad? Por 2 negros es un menos 4, menos 4 una criatura. Y algo se juega. No mucho, pero algo se juega. Menos 4, menos 4 mata criaturas que son indestructibles, por ejemplo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de la utilidad que puede tener el menos X, menos X en lugar de hacer 4 daños. Y esto puede hacer menos 3, menos 3, menos 4, menos 4, menos 5, menos 5. Generalmente va a matar bichos. Sobre todo si es un mazo de criaturas el del rival, los mazos de criaturas tienden a vaciarse la mano rápidamente y quedarse con 2 o 3 cartas como mucho, ¿no? O sea que por 2 mata casi cualquier criatura que te encuentres. El terremobal es bueno, ¿eh? O sea, a veces tienes que pensar un poco y ponerte ejemplos mentales para ver si una carta es buena, sobre todo en este caso, ¿no? Que es una carta que no sabes lo que hace. Que lo que hace esta carta depende de otro factor. Depende del número de cartas en la mano o del controlador de la criatura. Creo que es bastante bueno. O sea, si el rival tiene criaturas y tiene 7 cartas en mano es perdido, ¿vale? O sea, da igual que le mates a esa criatura porque tiene 7 cartas en mano. Entonces yo creo que la carta es buena. Va a hacer su trabajo cuando el rival se vacía la mano de criaturas, mata muy bien y a velocidad instantánea. Es muy buena esta carta. Muy... Vale, ya está. Terminado. La carta es muy buena. Va a ser uno de los mejores remuevals de estándar. Sobre todo cuando rote estándar en septiembre. Y en construido también es... O sea, en construido es muy buena y en limitado también es bastante buena. Muy bueno este reprobar. Muy buen remueval. Muy bueno. Ya está. Poco más que decir. Quedarse en blanco. Por 3 es un... Ah, bueno, por cierto, una cosa. Aunque el rival tenga 0 cartas en mano, esto como máximo da menos 7 menos 7. O sea, no lo mata todo. ¿Vale? Un mazo de Jorions te hace Jorion con 4 cartas en mano y no lo matas. Pero hace con 3 cartas en mano y no lo matas. ¿Vale? Entonces, esta carta es una especie de eliminar. ¿El eliminar se juega? Sí. Pues el reprobar también. ¿Vale? Es una carta que es, creo, que como mínimo es tan bueno como un eliminar. Es lo que quiero decir. ¿Vale? Volviendo. Ahora las cartas. Quedarse en blanco. Por 3, conjuro, el nexamente quedarse en blanco. El jugador objetivo descarta 2 cartas. Eso es una carta típica que hemos visto mil veces, el Mind Road. Bueno, pues luego exilia todas las cartas del cementerio de ese jugador. Es un buen quita cartas. Quita 2 cartas de la mano, las que sean, y luego exilia todo el cementerio. Creo que es más útil incluso el hecho de exiliar todo el cementerio. Esta carta es muy buena, es muy chula. ¿Para jugarla de base? No. ¿Jugarla de base no? Dependería, a ver, si el metajuego se llenase de mazos que abusan de cementerios, perfecto. Si hubiese muchos mazos que abusan de cementerios, esta carta podrías empezar a llegar a verla de base, porque bueno, y quitas 2 cartas de la mano y encima le exilia todo el cementerio. Es que es un 2x1x3 de maná, pero no es tan malo. Nunca se han jugado en construido, creo, los Mind Road. Yo diría, a lo mejor alguna vez, pero no muy competitivamente, nunca de una forma muy seria ni muy competitiva. ¿Ey? Ni muy seria ni muy competitiva. La veo bastante jugable para construido, al menos como mínimo de banquillo. Bueno, depende si en estándar o en histórico hay muchos mazos de cementerio. Para histórico la veo lenta, pero en estándar si proliferan los mazos de cementerio la carta está perfecta para llevarla incluso de base, de banquillo también, lógicamente. Y el limitado, el limitado estas cartas a veces se juegan, depende un poco del metajuego. Si el metajuego es un poquito lento, esta carta es ideal. Y si en el metajuego del limitado hay abuso de cementerio, hay unas cuantas cartas que tienen relación con el cementerio, podría ser una buena carta este quedarse en blanco. La veo bonecilla, la veo jugabililla, jugabililla en construido es una buena carta. Caza de especímenes por dos es un conjuro, creas una ficha de plaga negra verde 1-1 que cuando muere ganas una vida y aprendes. O sea que por dos pongo 1-1 que cuando muere gano vida, pero lo importante no es eso, lo importante es que aprendes. Creo que para construido es floja, creo que es mala para construido porque a ver en construido hay cartas más útiles de aprender con la habilidad de aprender que hacen algo más interesante que poner 1-1 por 2 a velocidad de conjuro. Entonces yo creo que para construido no se jugará porque va a haber cosas mejores que esto, pero para limitado es decente. Para limitado por dos poner 1-1 y buscarte otra carta que tú busques específicamente contra el emparajamiento en el que estás la veo bastante decente para limitado pero no así para construido. Restallido de malicia por un mana negro más 2-2 esta carta había una carta idéntica pero era en rojo y era encantamiento la inmolación más 2-2 que se usaba o bien para matar criaturas pequeñas del rival o bien para dopar criaturas grandes tuyas para darles más 2 de ataque. Entonces es una carta que no está mal no está mal no es tan mala como pueda parecer es una carta además es instantáneo ahora mismo en estándar tenemos el peso muerto pero es encantamiento es menos 2-2 pero a velocidad de encantamiento en cambio esto es instantáneo mata las criaturas pequeñas o dopa las tuyas que aguanten más de 2 claro así que la veo una carta jugable para construido si hay un mazo agresivo con negro que lleve criaturas que aguanten 3 merece la pena llevar esta carta porque o bien matas un bicho pequeño del rival o bien dopas a los tuyos ¿veis? es una carta versátil para dopar o para matar si el mazo del rival es un mazo de criaturas puedes matar sus criaturas pequeñas si el mazo del rival es un mazo de control no tiene criaturas pues dopo las mías las mías que aguanten al menos 3 claro no está mal esta carta para construido se va a jugar ya lo veréis vais a ver cómo se va a jugar esta carta en los mazos agresivos con negro sobre todo cuando rote el rein cuando rote el estándar en septiembre y en limitado por el mismo motivo exactamente la carta es bastante buena para limitado de hecho es mejor en limitado que en construido fanática sanguicuela por 2 es un 2-2 que durante tu turno tiene la habilidad de vínculo vital bueno esta carta es una especie de reedición ya existía una carta que hacía exactamente el mismo además la editaron recientemente no recuerda exactamente en qué colección era típica que en limitado la juegas porque es decente por 2 un 2-2 es un oso con una habilidad que en tu turno está bien atacas y ganas dos vidas lo malo bloqueando no tiene vínculo vital solo atacando pero bueno la carta está bien es una carta de relleno decente para limitado en construido es un 0 0 total cazamagos por 4 es un 3-4 que siempre que un oponente lance o copie un instantáneo o conjuro él pierde una vida esto es un 0 en construido no puedes ir por la vida por ahí jugando por 4 un bicho que es un 3-4 en construido que no hace nada cuando entra en juego ni hace nada en general vamos porque basta con que el oponente no juegue instantáneos ni conjuros para que este bicho ya no haga nada absolutamente es un 0 en construido esto no se va a jugar nunca de construido y el limitado es decente decente pero no buena limitado se puede meter de relleno por 4 es un 3-4 de relleno malo es que el hecho de que pueda perder el oponente alguna vidilla con instantáneo algún conjuro no justifica jugar por 4 un 3-4 sin una habilidad real de yo que sé de evasión de algún tipo la carta es muy mala en construido y es malilla en limitado no nos dejes llevar por este texto porque este texto en limitado es casi irrelevante ataque de cazamagos por 4 conjuro destruye la criatura o planeswalker objetivo y siempre que una criatura bloquee este turno su controlador pierde una vida es común esta carta en construido es demasiado mala porque es conjuro ni siquiera exilia solo destruye sí, criatura o planeswalker pero hay removal mucho mejor en construido de hecho la primera carta que hemos comentado hoy voy a volver a buscarla que no me acuerdo como era exactamente esta el dominio siniestro por 4 es instantáneo y exilia en lugar de destruir es mejor exiliar que destruir porque las criaturas indestructibles no se destruyen pero exiliadas sí y encima no van al cementerio entonces y esta encima se puede jugar por 2 si hace falta entonces esta carta es muy inferior porque es que es conjuro ni siquiera es instantáneo la otra sí está muy por debajo ¿vale? y el hecho de que las pero en estándar no hay bloqueos o sea en construido hay muy pocos bloqueos que puedan justificar ah mira te hago 2 daños más oh cuidado he pagado 4 para hacerte 2 daños entonces la segunda parte del texto es casi relevante en construido esta carta es mala y no se va a jugar nunca ¿por qué? porque hay removal mejor hay removal joe estoy hablando parezco venga me centro me relajo hay cartas mucho mejores que esta en construido para destruir para matar criaturas del rival ¿vale? en cambio en limitado en limitado es casi 5 estrellas ¿por qué? porque en limitado casi cualquier removal que no tenga un coste absurdo va a ser bueno por 4 de mana destruir una criatura o princewalker está genial para limitado cualquier anticriaturas es bueno en limitado casi cualquier anticriaturas es bueno en limitado tiene un coste un pelín alto pero bueno destruye cualquier criatura o princewalker sin pegas sin condiciones y encima ese pequeño extra que no es muy relevante es un pequeño extra te puede llegar a dar una partida ¿vale? ese oh pues mira tengo 3 atacantes 3 bloqueadores te quedan 3 de vida ataco y has perdido automáticamente por ejemplo así que la carta no es tan mala en construido es un 0 en limitado es bastante buena si ya vapores necróticos por 3 es una lección ¿vale? o sea que la puedes buscar en el banquillo con una habilidad de aprender como coste adicional para lanzar este hechizo exilias una criatura que controlas y lo que hace es exiliar criatura o princewalker objetiva es otro es otro removal otro anticriaturas que es malo pero como lo llevas de banquillo no te va a estorbar en tu mazo y si tienes la necesidad de cargarte una criatura o princewalker que además la exilia del rival aunque sea con un coste un poco duro ¿vale? es conjuro cuesta 3 2 de ellos negros y tienes que exiliarte una criatura que controles aunque el coste sea elevado si es la carta que necesitas como la vas a aprender con una lección pues tampoco has perdido carta por el camino pues no es tan mala es una carta que quizás la veamos también en construido en los mazos de best of one porque no va a haber muchas lecciones buenas ¿vale? o sea ¿cuántas lecciones buenas va a haber? va a haber 15 lecciones buenas esta puede que sea una de esas 15 ¿no? es lo que quiero decir y para el limitado lo mismo el limitado es incluso un poquito mejor el limitado es una carta que incluso puede llevar de base los vapores necróticos aquí vas a tener la duda hoy es que en el mazo tengo 3 cartas de aprender y unos vapores necróticos ¿qué hago unos vapores necróticos? ¿los dejo dentro del mazo porque son buenos o los dejo en el banquillo para buscármelos? está ahí la cosa tú te exilias un 1-1 un 2-2 que no vale en nada y le quitas al rival su 6-6 ¿vale? no está mal o su plane su voltear esta carta es muy buena de hecho en limitado hasta el punto de dudar si la quieres en el banquillo o la base del mazo y en construyó se va a jugar en banquillo no es tan mala para el mazo adecuado tienes que llevar un mazo de criaturillas de alguna manera ¿no? pero aprender una lección de este estilo no está mal nunca disector principiante por 4 es un 3-3 que pagas 1 sacrificas otra criatura y le pones un contador más 1-1 a la criatura objetivo no a él sino a cualquier criatura que también puede ser lo puedes activar esta habilidad solo como con curo es mala en construido porque a ver en construido están bien las criaturas que sacrifican otras criaturas en construido suelen ser buenas porque es útil ejemplo más visual imposible el ejemplo más cercano siempre el de reclamar al primogénito te quito tu bicho y con el disector principiante lo sacrifico y encima le pongo un contador más o más o más a alguna criatura mía ¿vale? ese es el combo típico de este tipo de criaturas el problema de esta criatura es que para construir es mala ¿por qué? porque cuesta 4 solamente es un 3-3 y activar su habilidad cuesta un maná adicional y además solamente la puedes activar como conjuro todas las cosas que podrían ser malas en construido las tiene velocidad de conjuro pagar un maná para activar pagar 4 de maná para poder tener el bicho en mesa que sea criatura que te la pueden matar fácilmente o sea tiene muchísimas pegas para que esta carta sea jugable en construido no es jugable en construido en cambio el limitado es bastante bastante buena el limitado es bastante buena sobre todo en un mazo adecuado porque por 4 un 3-3 es una carta de relleno pero es fácil que te interese sacrificar alguna criatura de alguna manera o que puedas poner tokens y este bicho crezca o algún bicho volador que tienes le puedes hacer crecer es decir la carta del limitado es jugable bueno yo he dicho bastante buena me he pasado la carta es jugable para el limitado porque a ver sigue activando esta idea solo como conjuro y eso lo debilita muchísimo pero el hecho de esa criatura o ser un 3-3 por 4 tampoco es tan grave para el limitado jugable del limitado mala en construido mago sabiduría de los oric por 4 es un 3-3 brujo humano que lo giras y buscas en tu mazo una carta la pones en el cementerio y luego barajas si es una carta de instantáneo de conjuro le pones un contador más uno más uno al mago sabiduría de los oric la carta es mala para construido y diréis hombre ¿por qué? es un tutor la verdad es que a ver la idea mola o sea la carta en sí dices cuidado esto te puedes buscar cualquier cosa la pones en el cementerio y luego puedes utilizarla de alguna manera pensemos por ejemplo que pongo un croxa o que pongo algo que luego puedo jugar desde el cementerio cartas que en el cementerio sean útiles el problema y encima si es un instantáneo en conjuro le pongo un contador más o más más uno genial es una carta tremenda no lo es no lo es porque tienes por 4 de mana un 3-3 que cuando entras en juego no hace nada tienes que esperar un turno entero para girarlo para que haga esa habilidad y encima la carta la ponen en el cementerio sabes que luego a partir de ahí tienes sigues con el problema de vale está en el cementerio tiene que ser una carta muy buena que sea buena estando en el cementerio vale entonces es demasiado mala esta carta yo creo vamos o sea luego al final a lo mejor si fuese cuando entra en juego cuando el mago sabiduría de los oric entra en juego si esta habilidad se hiciese cuando entra en juego y luego también girándolo la carta sería buena pero el hecho de tener que esperar un turno entero para poder realmente que hago un por 4 un 3-3 a donde vas con esto en construido es mala y en limitado en limitado la veo casi una carta también de relleno o sea al nivel del disector principiante el disector principiante tiene un efecto bastante concreto bastante claro en cambio el mago sabiduría este de los oric requiere que tengas sinergia con el cementerio por narices si no no tienes casi utilidad si le pones un contador más un más uno pero bueno has tenido que girarlo o sea es decir te lo he convertido por 4 en un 4-4 después al segundo turno quiero decirte haberlo jugado y está girado o sea incluso en limitado lo veo muy flojillo salvo que tengas una sinergia muy concreta con el cementerio lo veo al nivel del disector principiante de las dos cartas a diferencia de con la diferencia de que el mago sabiduría es una rara y que cuesta doble negro y esta es una común y cuesta un mana negro eso es lo muchas pegas la veo mala en construido mala en limitado la verdad una pena decepcionante conectar con lo prohibido por 2 instantáneo como coste adicional puedes sacrificar una o más criaturas cuando lo hagas copias este hechizo por cada criatura sacrificada y robas carta y pierdes vida o sea dice que puedes sacrificar o sea que como mínimo es por 2 instantáneo robas carta pierdes una vida vale y puede ser que si el oponente te va a matar una criatura la sacrificas y entonces por 2 robarías 2 y perderías 2 vidas instantáneo volvemos a lo de antes reclamar al primogénito esta carta no es tan mala no es tan mala cuando empiezas a pensar ya en 3 o 4 cartas pero eso es el problema como vas a sacrificar 3 o 4 criaturas para robar 3 o 4 cartas y perder 3 o 4 vidas es que ahora mismo en estándar tenemos ritos del pueblo por un mana negro velocidad instantáneo por uno negro instantáneo sacrificas una criatura directamente robas 2 cartas ya está es mucho mejor esta se puede jugar sin criatura también es cierto puedes pagar 2 y simplemente robar carta y perder una vida pero si llevas esta carta en tu mazo es porque el objetivo es sacrificar criaturas es un mazo es sacrificar criaturas ya sean mías del rival o de lo que sea creo que no se va a jugar creo que ritos del pueblo sigue siendo mejor esta carta y no creo que vaya a haber jugado en construido porque hay 2 roba cartas más eficientes u otras formas de sacrificar criaturas más eficientes que estas para estándar o para histórico no creo que se juegue en estándar o en histórico y para limitado no es mala en limitado se jugará o sea en limitado yo la jugaría en mi mazo perfectamente siempre encuentras un momento o simplemente deciclarla por 2 robas una carta pagas una vida o si a lo mejor se mueren 1 o 2 criaturas tuyas pues puedes aprovechar y robar cartas extra aunque sea perdiendo unas vidillas pero a velocidad instantáneo por solo 2 de mana en limitado es decente en construido creo que no se jugará siendo buena o sea no es mala del todo para construido pero es que creo que hay opciones mejores pluma de poeta por 2 artefacto equipo cuando entras en juego aprendes ya está a mi ya me ha ganado ya sabéis que a mi la habilidad de aprender me encanta aprendes una lección que buscas en tu banquillo y te la pones en mano lección que puede ser por ejemplo esta de aquí que es una lección que no está mal no está mal para quitarte una gran amenaza del rival por ejemplo un win o lo que sea que tenga el rival entonces no está tan mal y luego además se equipa solo por 2 de mana se juega por 2 se equipa por 2 la criatura equipada obtiene más 1 más 1 y vínculo vital está bastante bien yo la veo incluso jugable en construido más 1 más 1 vínculo vital y aprenderla la veo incluso jugable en construido el limitado es muy buena el limitado de hecho es muy buena el limitado sería casi casi jugable incluso sin lo de aprender pensadlo por 2 un equipo que se equipa por 2 que da más 1 más 1 y vínculo vital para un mazo típico de criaturas voladoras o algo así no es mala pero es que encima tiene aprender claro es que es rara vale es rara es una rara lógicamente entonces en limitado ya os he dicho antes las raras suelen tener un impacto fuerte siempre en limitado y este es el caso esta carta en limitado es muy buena y en construido la veo la veo incluso jugable no sé qué mazos exactamente lo que digo pues un mazo de criaturillas es que no está mal es que es aprender tiene que ser un mazo de criaturas ningún mazo de control la va a jugar si no lleva criaturas lógicamente es ahora Onix a ver el primer planeswalker que vemos en toda la colección es el tipo de planeswalker es Liliana una planeswalker bastante conocida por 6 entra con 5 contadores de altad y tiene la habilidad de hechicería es decir siempre que lances o copies un instantáneo o conjuro hace un drenar vida de 2 es decir tú ganas 2 vidas y el oponente las pierde ya de por sí ya está bien aunque es muy cara cuesta 6 los planeswalkers de costesis tienen que ser muy buenos para que sean jugables primera habilidad más un contador de lealtad pierdes una vida ya empezamos mal pierdes una vida ya de por sí y luego dice mira las 3 primeras cartas del mazo una en tu mano y el resto van al cementerio vale la primera habilidad es bastante buena la primera habilidad quiere decir que esta profesora de Onix según la juegas ya se sustituye a sí misma es decir ya robo otra carta que va a ser la mejor de entre las 3 del top del mazo la que yo necesite y además las 2 van al cementerio lo cual genera las energías con el cementerio la primera habilidad o sea la habilidad estática que tiene la de hechicería es buena muy buena de hecho muy muy buena de hecho la del más 1 es muy buena habilidad el menos 3 cada oponente sacrifica una criatura con la mayor fuerza o sea encima le haces sacrificar al oponente si lo quieres con el menos 3 su criatura más fuerte la segunda la tercera habilidad de esta profesora de Onix es muy buena o sea el menos 3 es muy bueno el más 1 es muy bueno la estática es muy buena y luego el menos 8 la definitiva que es un poco difícil llegar a 8 pero dice que cada oponente puede descartar una carta y si no lo hace pierde 3 vidas repites ese proceso otras 7 veces más o sea que aunque el rival tuviese 7 cartas en mano le podrías matar entero ¿vale? si no descartase las cartas o sea básicamente si tienes 7 cartas en mano le quitarías toda la mano y ahora sí perdería otras 3 vidas más pero no va a ocurrir generalmente lo que va a ocurrir es que el oponente no tendrá cartas en mano porque la partida habrá avanzado mucho le quedarán una o dos cartas en mano cero cartas en mano y le mates de un golpe este Prince Walker es muy bueno este Prince Walker sí que se va a jugar el problema es que te cuesta 6 y que hoy en día en estándar por coste 7 te están tirando ultimatums que son mejores pero se va a jugar esta Profesor Onix algo de juego va a haber quizás tiene que esperar a que salga el Drain de el Drain e Ikoria el Drain y Ikoria y Teros sí esta Profesor Onix es bastante buena en un estándar normal sería muy buena el problema como digo este estándar es muy poderoso así que a lo mejor hay que esperar a septiembre para que haga acto de presencia pero esta carta es muy buena para estándar le digo para actual estándar quizás no o lógicamente el limitado es soberbio o sea el limitado es brutal el problema el problema el problema de este y de todos los Planes Walkers en limitado es cuántas cartas hemos leído que se cargan Planes Walkers una dos dos tres cuatro o sea hay muchísimas cartas que interactúan con Planes Walkers que matan Planes Walkers muchas más de lo habitual en esta colección a pesar de que no hay Planes Walkers prácticamente así que en esta colección que hay muchos Anti-Planes Walkers está Profesora Onyx en limitado a ver es una bomba tremenda es una cinco estrellos en limitado pero hay mucho removal contra Planes Walkers por otro lado otra cosa es que el rival lo tenga tiene que tenerlo para achaparte la Profesora Onyx muy buena esta Profesora Onyx muy buena Planes Walkers tremendo para estándar y tremendísimo lógicamente para limitado el problema ya digo que actualmente estándar está complicadillo echar un o sea jugar un hechizo de coste 6 que a día de hoy no gane directamente cuando lo juegas está complicado o sea decir Sultai Ultimatum por ejemplo es un mazo que cuando juega el Ultimatum de coste 7 es para ganar la partida en ese momento no se puede esperar a venga y ahora empiezo a robar cartitas y hacer ganar de dos no no es para ganar entonces es lo que digo que quizás hay que esperar la rotación bueno advertencia de la Profesora por un maranegro instantáneo o bien una de las dos opciones pones un contador más uno más uno sobre una criatura objetivo o bien la criatura objetivo gana la habilidad de indestructible hasta el final del turno esta carta es un buen truco para limitado para construido no a ver para construido no es 100% mala porque es una carta que puede proteger a una criatura tuya de ser distra mira han puesto el texto de explicación de la habilidad de indestructible está guay que lo pongan a mí me parece lo correcto que las habilidades te las expliquen porque se da por hecho que se saben cuando hay hueco en el cuando no hay hueco entiendo que no se pongan pero cuando hay hueco que las pongan esta tiene hueco incluso para para texto de ambientación debajo la carta es buena en limitado es un buen truco para salvar tus bichos en limitado pero en construido no se suelen sostener este tipo de cartas en construido o sea no es buena en construido maganoche prometedora por tres es un dos tres que si muere si tiene un contador más uno más uno robas carta ¿cuánto es contador en el color negro? ah bueno mira justo al lado tenemos una carta que pone contador más uno más uno pero hace indestructible por tres es una criatura dos tres es mediocre para limitado se puede medir en un mazo de relleno sobre todo si tienes habilidades de poner contadores más uno más uno entonces la carta se hace interesante si no esta carta es malísima en construido y es bastante regular para limitado bruja de paramojoncal por tres es un tres dos amenaza que tiene que rebatir pagar tres vidas o sea para que el oponente le haga objetivo con un hechizo de habilidad tiene que pagar tres vidas extras vale se tiene una especie de anti maleficio guanabí vale y luego además tiene la habilidad de hechicería siempre que lances o copias un hechizo instantáneo de conjuro creas una ficha un token uno uno negro verde que cuando muere ganas una vida vamos a pensar pensemos esta carta es buena esta carta es buena en construido es una especie de piramante ¿cómo se llama? piramante joven es una especie de piramante joven el piramante joven es una criatura roja que por dos siempre que jugas un instantáneo un conjuro pon un token uno uno es una criatura que se ha jugado bastante el piramante joven que está en histórico ahora mismo y que se juega algo en histórico también el problema de este bicho es que cuesta uno más cuesta tres pero la ventaja de este bicho es que no es un 2-1 como el piramante sino que es un 3-2 o sea las estadísticas suben pero es que tiene muchas más cosas tiene amenaza o sea que es difícil de bloquear y además tiene rebatir pagar tres vidas o sea que es un poquito más difícil de matar pues tiene tantas ventajas sobre el piramante joven que lo hace casi tan jugable como un piramante joven en el mazo adecuado así que la carta la veo jugable para construir no me sorprendría que viésemos algún mazo usando bruja de paramofoncal es que llena la mesa de tokens uno uno que encima cuando mueren también te dan vidas o sea como digo es una especie de piramante joven más caro pero con muchas más cosas extras y el limitado es una bomba el limitado es una bomba a poco que tengas o sea por 3-1-3-2 amenaza ya lo haría jugable para limitado pero es que además tiene rebatir pagar tres vidas hechicería poner tokens uno uno la carta en limitado es una bomba y en construido la veo bastante bastante buena bastante jugable espectro de las ciénagas por 4 es un 2-3-vuela vale empezamos para construir esto ya es injugable seguro y pagando 6 hace un drenar vida de 2 como os digo muchísimo coste para una cosa súper mediocre de estadísticas para construir es un 0 pero en limitado es muy buena porque en limitado una criatura que por 4 es un 2-3-vuela es mala es muy mediocre pero es jugable es residualmente jugable por estadísticas pero es que esa habilidad de coste 6 aunque coste 6 sea un coste muy alto las partidas en limitado se estancan se alargan y este es el típico bicho que gana la partida el solo drenar vida de 2 yo gano 2 tú pierdes 2 y eso en un par de turnos puede haber cambiado completamente puede ser el desenlace de la partida en limitado a ver no es una bomba vale tampoco me voy a flipar es que cuesta 6 cuesta 6 es jugable bastante jugable en limitado bastante maja y en construido es un 0 conjura tinta titular por 5 es un 2-2 que cuando entra en juego con un contador más uno más uno sobre la criatura objetivo que puede ser ella o cualquier otra o sea que por 5 podría ser un 3-3 o dar más uno más uno a otro con un contador y siempre que una criatura que controlas con un contador más uno más uno sobre ella ataque cada oponente pierde una vida y tú ganas una vida demasiado cara para construido demasiado cara o sea para pagar 5 por un 2-2 que pone un contador más uno más uno que luego hace una vida de uno la criatura con contador y tal incluso para un mazo de criaturas bueno a ver mazo de criaturas es que aún así es un poste 5 es un 2-2 nada para construido no es suficiente no pasa el corte las habilidades son interesantes poner un contador más uno más uno sobre una criatura siempre que una criatura con contador ataque que puedes tener 2 o 3 hacer un drenar vida de uno por cada criatura está bastante bien sus habilidades son bastante buenas pero es que un coste 5 en construido si pagas 5 es para jugar una cosa que sea un pepino yo creo que no es suficiente porque luego es un 2-2 si fuese un 4-4 o algo así dices venga va se puede plantar para construido o un 0-0 que entra con que él mismo ya tenga contadores más uno más uno que sea un 0-0 que entra con 2, 3 o 4 contadores más uno más uno entonces ahí ya sería buena para construido pero así no en cambio para limitado es buena porque en limitado te puedes permitir pagar 5 por un bicho mediocre por un 2-2 que hace una habilidad tan buena como es sobre todo en un mazo que tengas más posibilidades de poner contadores más uno más uno así que en construido la veo cerca pero no la veo jugable y en limitado la veo bastante jugable sin ser una bomba la veo jugable en el mazo adecuado de contadores finta de la umbra por 3 instantáneo eliges una de las dos opciones el jugador objetivo sacrifica a criatura o planeswalker o sea es una ley diabólica pero con otra opción o sea ya está esta carta es buena creas un token blanco negro 2-1 vuela esta carta es que la ley diabólica hacía esto era un instantáneo que costaba 2 y en su momento pues fue una de las cartas más jugadas de Magic como anticriaturas durante muchos años una carta que salió en Tempestad hace muchos años y que hacía esto costaba 2 es cierto pero la versatilidad que dejó de jugarse esa carta ese tipo de cartas ya no es tan buena como era en su momento ya dejó de jugarse y ya no es tan buena pero es que esta carta es tan buena como una ley diabólica pero si no necesitas la ley diabólica también pone un token 2-1 volador hable vacía instantáneo en el juego esta carta la veo muy buena la veo tan buena como que puede ser jugable construido perfectamente y obviamente también la veo buena en limitado en limitado en limitado es incluso un pelín peor lo que pasa es que también hace sacrificar es que es muy buena es que hace sacrificar ni destruye ni exilia ni hace objetivo hemos visto muchas criaturas que se protegen de hacerse objetivo y esas cosas pues ninguna o sea no hace objetivo no destruye no exilia es el oponente el que la sacrifica el que la hace morir digamos y también lo hace con Plainswalkers pues esta carta es muy buena es como si fuese un elige una de tres opciones el jugador objetivo sacrifica criatura el jugador objetivo sacrifica Plainswalker pones un token 2-1 volador cualquiera de las tres opciones esta carta es muy buena se va a jugar en construido seguro de una u otra manera acabará jugándose en algún mazo en función de como estén los metajuegos de estándar o de histórico acabará acabará habiendo juego alguna vez seguro y en limitado es un pelín peor porque en limitado el problema es que no hay Plainswalkers pero hay muchas criaturas pues un 1-1 un 3-3 un 2-5 yo que sé y al final el oponente va a sacrificar la que le dé la gana pero si estás en esa situación a velocidad instantánea poner un 2-1 vuela por 3 de mana nunca está mal en limitado o sea la carta es muy buena en construido y creo que también es bastante buena también bastante jugable en limitado y llegamos a la última carta del color negro de 42 minutillos ingrediente reacio por 1 es una rana 1-1 que tiene amenaza vale pues 1-1 que es difícil de bloquear y que puedes pagar 3 exiliarlo de tu cementerio para robar carta y perder una vida la carta es demasiado mala para construido ni en el banco o sea no la quieres ni en juego ni en cementerio aporta nada prácticamente creo a ver si va a resultar que ahora los mazos empiezan a jugar 4 ranas de estas sencillamente para poder tener cartas extras de robar en el cementerio si lo piensas así es como un robar gratis desde el cementerio pagando 3 y una vida yo creo que no es es interesante pero yo creo que no es jugable esto en construido y en limitado en limitado estorba menos porque en limitado pagar 3 para robar una carta y perder una vida tampoco es tan grave se puede meter en un mazo del limitado aunque yo intentaría evitarlo porque si lo tienes en mano ¿qué haces? toma mira 1-1-1-1 con amenaza cuidado no me lo vas a poder bloquear fácilmente pero luego no hace nada no prácticamente no creo que sea una carta buena ni en construido ni en limitado sinceramente aunque es al menos interesante la opción de decir venga si me las tiro a las 4 del cementerio son 4 cartas extras que voy a poder robar en una partida aunque sea por mucho maná y aunque sea pagando bien muchas pegas muchas pegas bueno el color negro me ha parecido un poco pues como el color azul ayer al nivel del color azul no me ha entusiasmado no me ha parecido una locura me ha parecido que tiene cosas interesantes que está bien que va a ser divertido en limitado que va a ser divertido en construido y que va a requerir que rote estándar en septiembre para que estas cartas muchas de ellas lleguen a ver juego realmente por ejemplo la planeswalker que tenemos la profesora Onix por lo demás hasta ahora el color blanco me ha parecido un poquito superior a la azul y al negro ya iremos viendo mañana nos toca el color rojo así que nada espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente